Bueno, yo creo que tuve la fortuna de tener una familia muy futbolera, mis papás jugaban en su tiempo futbol, mis tíos, entonces yo desde chiquita como que estaba rodeada en un ambiente de futbol, mis vecinos también, me gustaba salir ahí a jugar con ellos en la calle y todo eso, pero ya como que oficialmente jugar bien futbol fue a los siete años, cuando una prima me dice que oye, tipo a él también le gustaba mucho el fut, y me dice que vamos a meternos a un equipo, fuimos a una escuela de Cruz Azul allá en Tampico, eran niños, en ese entonces todavía no se escuchaba tanto el futbol femenil y me gustó, la verdad me gustó mucho y ahí inicié pues en mi carrera como futbolista, pues les agradezco y siempre seré agradecida con ellos porque siempre me apoyaron, desde chica creo que en los tiempos que empecé a jugar futbol había mucho el no juegues futbol porque es un deporte para niños o todo eso, entonces ellos desde siempre me apoyaron porque como te comentaba, les gustaba mucho el futbol y siempre me daban los entrenamientos, era muy constante en todo, en el deporte, entonces eso también me ayudó mucho para crecer desde chica como futbolista, y siempre estuvieron apoyándome y en todos los aspectos y también en la decisión que fue muy importante en mi trayectoria como futbolista y en mi vida personal, creo que mudarme de ciudad sola a los 14 años fue una decisión muy difícil para ellos y para mí también, pero que al fin y al cabo me apoyaron y creo que ha dado muchos frutos, creo que si no me hubiera venido mudado de ciudad a lo mejor todo esto no lo hubiera, me hubiera tocado vivirlo. Yo tenía estudiado en el TEC de, sigo estudiando en el TEC de Monterrey, jugaba ahí y el entrenador pasado era uno de los que apoyaba al entrenador del TEC, entonces a él le dieron el proyecto de rayadas y tenía mucho acercamiento con él, entonces me dijo, oye, yo quiero que forme parte del equipo, yo ya lo conocí a él desde hace muchos años porque él me entrenaba en Tampico cuando yo era chica, me tiene desde los 12, 13 años entrenada con él, entonces ya éramos muy cercanos, entonces ya él me dice que te quiero acá, hubo también obviamente propuestas de otros equipos, pero al final por todo lo que conllevaba esto me decidí por rayados. Primero que nada decidí al final cerrarme a dos opciones porque no me querían mover de ciudad y claro que los equipos eran buenos y se estaban armando muy bien, pero pues tenía que tomar en cuenta muchos aspectos, lo futbolístico, también lo académico y todo lo que conllevaba la decisión, fue una decisión muy difícil, viví de estrés, no sabía, pero al final creo que tomé una muy buena decisión y no me arrepiento para nada, creo que este equipo es de lo mejor que me ha pasado. Creo que he tenido posibilidad de irme fuera del país a jugar fútbol, pero siempre he tenido la opción de terminar mi carrera aquí, creo que estoy siendo una buena carrera que me gusta mucho y que sé que en un futuro me va a dejar, entonces quiero acabar mi carrera, seguir aquí con rayadas, me gustaría obtener campeonatos con rayadas, estoy muy cómoda, muy bien aquí y se trabaja muy bien. Seguir aquí en un futuro, pues te digo, terminar mi carrera, probar, la verdad, como todo futbolista yo creo que su sueño es jugar en Europa, el mío también, pero pues para eso tengo que seguir desarrollándome como futbolista y sé que se me va a dar esa posibilidad, entonces te digo, en un futuro jugar en Europa. Siempre me ha gustado como que pensar en grande y creo que soy una persona que le gusta trabajar mucho día con día y me gustaría jugar en el Olympique de León o en el PSG, creo que son uno de los equipos fuertes, pero pues creo que escalón por escalón, para llegar a eso tengo que trabajar mucho, a lo mejor pasar por varios equipos allá, pero creo que trabajando lo puedo conseguir. ¡Gracias!